Agosto de 1986, quedará marcado en la memoria de todos los peruanos. Y no lo decimos por la crisis económica, ni los coches bombas, no, 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 no. Los amantes de la salsa no olvidaremos nunca el paso por nuestro querido país, del cantante de los cantantes, el gran Héctor Lavó. Que nadie se pierda esta oportunidad. El cantante dará todavía tres conciertos más y con entradas a precio popular. Vamos todos a bailar al estilo africano. Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré, mi hermano. A ti te gusta la goma y te gusta el guajité. Para que goces ahora, africano es el bebé. Ese que se cree Héctor Lavó es mi hermano Toño. En Lima tenemos muchos crepúsculos. Uno de ellos es él. Mi hermano siempre ha tenido mala suerte. Pero baila muy bien. ¿Y qué es lo que pasa, mi nena? ¿Qué hace acá tan solito y no baila? Tú sabes que no me gusta bailar sola, Toño. ¿Quién es Toño? Yo no conozco a ser pana. Mi nombre es Héctor Lavó para servirle princesa. Antonio Humberto Gómez Guamán. Estoy loca. No idiota. Vamos a bailar, bailar. Oye, ¿y eso? Me caí de un árbol. ¿Qué ha sido estrepado de un árbol? Oye, estuve a punto de entrar al backstage de Héctor Lavó. Y esto me lo hice con la puerta del auto donde se lo he llevado. Ya no tengo plata para seguir yendo a la feria. Te lo voy a insistir. Ya lo sé, me va a ocurrir. Vuelta. Tú también sientes lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa, mariposa? ¿Algo bueno me va a pasar? ¿Qué cosa, mariposa? No sé. No creo que sea casualidad que justo ahora venga Héctor Lavó a Lima. Eso significa algo y tú lo sabes. ¿Qué cosa, mariposa? Salud. Dinero. Amor. Algo significa. Y lo sé y estoy seguro, ¿sabes por qué? Porque lo siento acá. El empresario que trajo a Lavó a Lima fue mi enamorado. Mi novio. Mi amante. ¿Estás tomando tu pastilla? Ay, ¿no te acuerdas? Tus ojitos. Brillantes, entellantes, alumbrantes. Tu boquita. Traviesa, inquieta, vibracha. Tu nariz fina, menuda, finada. Pero, 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 el huachafito es el empresario salsero Genaro Leche. Eso es lo que estoy tratando de decir. Búscalo. Trae a Héctor Lavó al hospital. Vuelta. ¿Al hospital? ¿Para qué? ¿Alguna conexión debe de haber? Por algo pasan las cosas. Mariposa. Por algo pasan las cosas, mariposa. Hay hombres, como dice el poeta, que nacieron cuando Dios estuvo enfermo. Ay, Toño. Báilalo en la punta del pie y verás qué bueno es. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Ve que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida a otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarte el real, aunque sea con nada en la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad. No te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Pronto llegará el día de mi suerte. Ve que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Lo que le debía de las pastillas de mi hermana. ¿Pero aquí falta? Le voy a ir completando. ¿Estás viendo? Me ayudan, chicos, que estoy apurado. Ya, ya, no te alucines mucho, además. Sí, estamos aquí con las señoritas. Y ya, mamita, ya. Estaba viendo el instrumento. ¿Por qué no le prestas un rato a la tía? Mira, la estoy emocionada. Además, ella toca mejor que tú. Este es de tuyo, pero, huevo. Papo, me bota cerca de mi casa, por favor. ¿Oí? ¿La reunión? Hablamos, gente. No, pero, huevón, tiene que ir. Tú sabes que al cliente le gusta ver al imitador. Después no te acabe, que si no, no llaman para machosa. Tenemos que aprovechar la racha. Sí, lo sé. Escúchame. ¿Estás olvidado del concierto de esta noche, no? No, no, eso lo tengo apuntado. No te preocupes. ¿Está bien? Toño, mil perdonas que no te avisé. Se me presentó la oportunidad y tu casa era lo más cerca que tenía del puerto. Te traje tu comida y tu postrecito favorito. Es mi compensación por haber estado diez años conmigo y abandonarme. ¿Estará feliz con la venida del agua a Lima? ¿Ya lo conociste? No, todavía no. Pero mi hermana Marina ya me dijo lo que tengo que hacer para conocerlo. Yo te dije que algo grande me iba a pasar. Te lo dije. ¿Y no te ha dicho lo que hay que hacer para arreglar este país? A lo mejor tu hermana tiene la solución a todos los problemas. ¿Yo por qué no debería creer en lo que dice mi hermana Marina? Tú crees en el señor de los milagros y en lo que dice tu padre, ¿no? No es lo mismo, Toño. Te lo digo con todo el cariño que te tengo. Sí, claro. No sabía que te habías convertido en comerciante. ¿Cuánto tiempo se van a quedar sus sacos acá? Un par de días hasta que lo venda. ¿Sabes que si no fuese una urgencia no me hubiese metido a tu casa? Mi jefe me llamó esta mañana y me ofreció este lote a precio de costo. Con la escasez que hay ahora me van a pagar un montón de plata. Ya estoy consiguiendo el dato de un mayorista para que me lo compre. Ok, no me siento la más orgullosa del mundo haciendo esto, pero ¿qué voy a hacer si me quiero largar de este país? Los costales se estaban pudriendo en el depósito. Los costales pueden quedarse el tiempo que tú quieras. Tengo que venderlo rápido porque tengo que pagarle al tramitador de la visa de España. Oye, tú también deberías pensar qué hacer con tu vida. Aquí ya no tiene sentido quedarse. Este país se está cayendo a pedazos. Bueno, Toño, un placer hablar contigo. Muchas gracias, me voy. Ojalá conozcas a la voz. Claro que la voy a conocer. Es mi destino. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tengo que hacerle una visita y para eso necesito confirmar su dirección. Yo tengo aquí calle Arriera... ¿Aló? ¿Aló? Caballeros, calma, paciencia, tranquilidad. Solo les pido un poco más de tiempo. Si yo no pudiera cumplir con el pedido, se los hubiera dicho. Es simple, sencillo, elemental. Señor Alecheo, a usted le conviene más que nosotros. Yo lo sé, caballeros. Lo sé, lo sé. Caballero. Género. ¿Quién eres tú? Toño, el hermano de Marina. Marina. ¿Qué Marina? Marina Gómez, del Callao. A Marina. La maga. La poetisa. La hechicera. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, ella está bien. ¿Y entonces? Habla rápido, que no tengo tiempo que perder. Tengo problema tras problema. Yo quería pedirle que el señor Lavoe vaya a cantarle a mi hermana al manicomio. Ella está internada. ¿Cómo se supone que tengo que tomar esto? ¿Tú crees que yo soy cojudo, imbécil, subnormal? ¿No te estoy diciendo que no tengo tiempo? Es importante que vaya. Allá me acordé. Tú eres el hermano medio loquito de Marina que imitaba a Lavoe, ¿no? Todo bien, ingeniero. Sí, este caballero ya se va. Un gusto. No le va a tomar mucho tiempo. Solo necesito que vaya y cal... Lo llaman de la radio, ingeniero. Anda esta noche a la puerta del hotel. Si tienes suerte, te presento a Lavoe. Yo le tengo mucho cariño a Marina. Pero olvídate que Lavoe hay un manicomio en el Callao. ¿Está claro? Claro. Dale mis cariños a Marina. Gracias. Pachacuti. Pachacuti. A ver. Por ejemplo, en la mente del andino prehispánico ya existía la idea de Pachacuti. Pero vamos a hacer el ejercicio nosotros y preguntarnos qué significa realmente Pachacuti. ¿Tiene algo que ver con los cambios en la Pachamama? ¿No es un inca que murió en el horizonte tardío del Imperio Incaico? Ah, no. Así no le decían de cariñito a Pachacuti, profe. Es la serpiente esta, la que se muerde la cola, infinitamente. ¿No? Como la portada de la banda que les mostré. A ver, veamos. Para los cronistas más cercanos al mundo andino, era un cambio, era un cataclismo, era un movimiento telúrico, era un tiempo nuevo y un castigo a la vez. Cada uno le da un significado a las cosas según su contexto. ¿Cuándo va a ser su Pachacuti, profe? Su cataclismo. Su terremoto. Cuando vende esos costales que están allá. Ya comparta, profe. Qué bueno que estén de humor. Ojalá ustedes tengan su Pachacuti y logren ingresar a la universidad, ¿no? Profe, 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 profe. Vamos a pasar a otro tema. Ya solo quedan tres conciertos de Héctor Lavó aquí en Lima. Tiene unas energías bárbaras. Dice que es brujo, yo puedo dar fe de eso. Cuando estuve en su concierto no paraba de bailar. ¿A qué falta? La próxima semana te compré tu gordo. Toño, yo soy tu banco. Así es, señores. Todo es posible con el salsero puertorriqueño, que es una fuerza de la naturaleza. Me pasaste, molaste un mes en pagarme. Eso no va a volver a pasar. Pásame. ¡Suscríbete! 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 ¡Genaro! 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 ¡Soy Toño! ¡Genaro, Toño, Armando Marina! ¡Genaro! ¡Genaro! ¡Genaro, Toño! ¡Genaro, soy Toño! Genaro, hermano Marina Genaro, Genaro Pero pásale la voz, pues Pásale la voz, el empresario, Genaro, es mi ex cuñado Pásale la voz, me conoce Es mi ex cuñado Tengo órdenes, señor, no puedo Hasta con mi hermana Marina, Genaro, Genaro Ya, por favor, latídense Héctor Hola, papo, ¿cómo estás? Toño Toño, sí, oye, me voy a demorar un poco en llegar ¿Qué tan tarde? Compadre, no nos vayas a fallar ¿Cuándo les he fallado, papo? Acá tengo mi ropa, cuenten conmigo Solo que he tenido una urgencia Ya Ahí nos vemos No nos cagues Es un minuto, nada más, no te cuesta nada Tengo órdenes, señor, no puedo dejarlo entrar Ya, ya, ya Genaro, Genaro 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 Genaro, entonces... Bueno, llor00, igual mañana Claro, claro No, 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 no. ¿A dónde se van de acá? No, no sé si... ¡Ey, ey! ¿Van al mismo lugar que ese bolván en Anaranjado? Sí, todos vamos a ir en un lugar. ¿Hay sitio para uno más? Sí, claro. Hay lugar para todos los hermanos. Un hermano aterrizará con su nave y una azotea en la Victoria. Será una revolución magnética donde no se derramará ni una sola gota de sangre. No como los terroristas. Que matan gente y destruyen el país. ¿Y usted? ¿Viene de alguna creencia anterior? ¿Yo? Bueno, mis padres me bautizaron. Yo hice la primera comunión, pero hace años que no practico. ¿Pero creo o no en las señales? Sí, ando atento. Ando atento, sí. ¿Y estas señales vienen del cielo? Eh, más o menos. De hecho, esta llegó volando y se va a ir volando. Es telepatía. Pero nada de casualidad en esta vida. Por ejemplo, esto. Unos hermanos del espacio los trajeron. Había perdido la fe y ahora están de nuevo con nosotros. ¿Para mí? Sí, claro. Gracias. De nada, hermano galáctico. Deberían sentirse honrados. Esto es un aporte a la revolución magoísta, leninista, trotskista, comunista, luz ardiente de la pradera, quinta espada de poder de nuestro presidente González. Nuestros hermanos no van a dejar que lo usen como coche bomba para matar gente. ¡Cállese! ¿Cómo vamos? No funciona. Nosotros somos la verdadera revolución. Nunca hemos matado a nadie. Cierren los ojos, hermanos. Hay que tratar de comunicarnos con nuestros hermanos galácticos. ¿Qué está pasando? Señor. Señor, las matuviera, por favor. ¿Qué les pasa? Nosotros no creemos en Dios. ¡Párense! 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 ¿Señor Lavó? Sabíamos de muy buena fuente que a usted le gustaba perderse, pero jamás nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a encontrar aquí, en el 68, porque usted está perdido. Mire, señor Lavó, a mí me parece bien que usted aproveche su tiempo libre para conocer Perú, pero no le haga más difícil. También podemos entender, bajo su condición de artista, que no le interesan los políticos, pero nuestro presidente tiene un ego descomunal. Él no se siente presidente. Sé que es rey del Perú. Entiendo. Lo he. No es tan difícil de entender. Entender es elegir. Señor Lavó, si por mí fuera, le dirá que no vaya. Está en su derecho. Pero el presidente todos los días nos hincha las pelotas y no nos queda tu remedio que hincharle las pelotas a su empresario. No nos haga tomar medidas extraordinarias en asuntos poco extraordinarios. Usted me entiende, ¿no? Piénselo bien, señor Lavó. Escuche. Mañana a las 4 de la tarde vamos a ir a la casa del señor Olechea para coordinar la visita. Esperamos tener mejor suerte. ¿Sabe qué pasa? Que nuestro presidente es muy rencoroso. Esto es para que usted se siga divirtiendo. Vamos a ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué Doy placer, de regreso yo no pido nada Si el trabajo llegara a la fama Ya la fama sabe mantener No tengo amigos Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo No creas en un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama... ¡Gracias! Yo soy la fama ¿Lavo? ¿Usted es Héctor Lavo? No ¿Te pareces? Tienes un aire, ¿eh? Sí, pero no soy Si he ido mal con el presidente me va a poner la cruz Ahí sí, Genarito seriecito Sepultado, enterrado, olvidado Voy a tener problemas en migraciones para atraerlo a los artistas Problemas en aduanas para meter los equipos Si tengo un problema Nadie me va a querer ayudar Y ese tipo tiene pinta de quererse caer en el poder Toda la vida Ay, Genarito Ay, Genarito gordito seriecito Yo no vine al Perú a tomarme palos con políticos, men ¿Ah? Tú tienes que entender de que la... La salsa y la política no... no cuelan, men Tú te imaginas yo dando un discurso Voten por mí que la rumba está buena No, men Yo vine a estar con mi gente, a cantarle a la gente Hermano, mira Yo pasé una época muy mala Y la verdad que yo no quiero ver a nadie que no me interesa Yo estoy buscando otra cosa, men ¿Qué te cuesta tomarte un trago con el presidente? Hola muchachas, ¿cómo están? Profe, profe, aquí casi puntuales como siempre Sí, teníamos clases para hoy porque estoy en medio de una gestión Claro ¿Y la podemos pasar para mañana la clase? Ah, no, profe Nos ha tomado una hora a llegar hasta su casa por el reten ¿Qué? ¿Usted nos va a dar para el pasaje? Sí, lo que pasa es que tengo una urgencia Un segundo Nos va a darse para, está seguro Vayan leyendo estas separatas ¿Sí? ¿Puedo decirles la verdad? La voz no quiere venir, punto Ingeniero, el presidente ha dado una orden y sus agentes la van a cumplir Así funcionan las cosas Ya son las 16 horas El timbre va a sonar en este momento ¿Qué hago, Yupanqui? ¿Qué hago? ¿No llevo la fuerza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Si yo siempre he sido noble, justo, honesto La reconcha de su madre ¿Qué se le ofrece ahora? Buenas, ¿está Genaro? Toño, te dije que nos veíamos en el hotel, no aquí en mi casa Por favor, ten la bondad de salir inmediatamente Yo tengo la solución No le va Se pide permiso antes de ingresar a la propiedad privada Tengo la solución a tu problema con el presidente ¿Qué has dicho? Yupanqui, suéltalo ¿Qué dijiste? Tengo la solución a tu problema con el presidente Sí ¿Y cómo sabes tú que yo tengo problemas con el presidente? A la gente está hablando Este es mi ruina Tengo años imitando a la voz ¿Puedo hacerme pasar por él con el presidente? Esto está más loco de lo que yo pensaba, ¿ah? Ingeniero, usted ordene Y yo saco a patadas a este payaso de su casa No es ninguna broma Y yo te ayudo a solucionar el problema que tienes Y a cambio solo te pido que el cantante vaya a ver a mi hermana callado Puedo hacerlo, confía en mí Salga, salga No me obliga a derribar la puerta No me obliga a derribar la puerta En eso estoy Héctor no es una persona fácil ¿Cómo así? Él es más complicado, entrincado, enrevesado de lo que parece Esa no fue la impresión que nos dio ¿No tendrá usted algo en contra del gobierno? ¿Cuál fue el motivo de su visita a Tengo María en marzo de este año? Toda mi vida yo tengo María Toda mi vida La ciudad de la Villa del Río Tiene una palabra Buenas tardes Señor Héctor Lavó ¿Pero cómo no nos dijo que el señor Lavó estaba acá, Genaro? Señor Lavó ¿Cómo acabó la noche? Ah, lo mismo me pregunto yo, my friends Buscándolo por todo sitio Quería un poco más de esa cosa tan rica que tú tenías Caballeros, eh... Entonces está decidido, señor Lavó Le va a dar el gusto a nuestro presidente con su presencia Pero por supuesto Y todo gracias a Genalito que me ha hablado maravilla Que tiene un plesí muy fan y quiero conocerlo, pa'lante, pa'lante Nos estabas haciendo sufrir Muchas gracias, Genaro ¿Ves? No era tan difícil de entender Entender es elegir Y usted ha elegido muy bien Y nuestro presidente estará muy contento Todos... Estamos muy contentos Bueno, señores, no perdamos más tiempo Vamos Nosotros como buenos compañeros Con mucho gusto les vamos a presentar A un cantante que lo hemos coronado Como el rey de la puntualidad A un cantante que lo hemos coronado Como el rey de la puntualidad Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó Ingeniero, tiene que saber que esta visita no es oficial ¿Qué significa eso? Que nunca hemos estado acá La reconcha de su madre Quédense tranquilos, confíen en mí, todo va a estar bien Cállate la boca, déjamelo a mí y no te separe de nosotros Miren qué musculatura Miren qué linda figura La verdad es que yo me veo bien Yo seguiré mi baile Cantando, gozando locura Señor presidente Señor presidente Me has hecho esperar Héctor Has rendido homenaje a tu fama de rey de la puntualidad Te imaginaba diferente, la televisión se te ve más flaco Es un placer, un placer, señor presidente ¿Cómo te ha recibido el Perú? Bueno, honestamente, yo no me esperaba esta acogida No, ¿por qué no? Si este es un país muy salsero, ¿ah? Usted es el famoso Genaro Lechea Un gusto, señor presidente Gracias por encontrar un hueco en la agenda para atender a este servidor de la patria Me esperaba menos Me van a disculpar que los reciba así en secreto, pero... Quería un encuentro menos protocolar Si te hago una visita oficial, Héctor Le doy una excusa a mis enemigos para atacarme Roger, pero te imaginaba con más energía Me habían dicho que eras un loco de mierda Guatemalteco O escaso Usted es la persona más importante que ha tenido al frente, un poco nervioso Los conciertos están tomando más tiempo de lo habitual A Héctor no lo dejan bajar del escenario, está un poco cansado ¡Cofudeces! Los calladitos son los más peligrosos, ¿ah? Ven, quiero enseñarte algo Los acompaño ¿Y por qué quieres acompañarnos? Héctor se sentiría más cómodo conmigo ¿Por qué? ¿Estás incómodo, Héctor? No ha querido decir eso, señor presidente Entonces mejor no digas nada Ven, ven que te quiero enseñar algo Ven por acá Entonces él está pasando bien, ¿no? Deja tu vaso ahí ¡Salud! Este es un mal test Buenísimo ¿Pero qué pasa, Héctor? ¿No tomas? ¿Ah? Estás lento ¡Vamos, vamos! Los dueños de los bancos me llaman todos los días Los medios de comunicación inventan cosas sobre mí Me atacan Me tienen envidia, Héctor ¿Ah? Quédense como yo Por favor A la derecha ¿Eh? ¿Eh? Por acá, por acá Dale Adelante, adelante Dame tu daso Aprende este whisky Aprende este whisky Regalo de François Mitterrand Salud Voy a enseñarte algo Mira Me lo lanzaron los terroristas hace unos meses Que tales mierdas, ¿no? Toma, toma Toma, toma, cárgalo Cárgalo, dale Me los bajaría todos esos de una vez, pero... Hay que tener cuidado con esa cojudez de los derechos humanos Tengo muchos enemigos, ¿no? No quieren que pase la historia como el más grande El más guapo El más... Zapatón Presidente de la historia del Perú Y esa es la razón Por la que he insistido tanto en verte Ven, ven, siéntate Ven, ven Me he visto con brujos brasileños Que tienen fama de ser los mejores Con brujos norteños A los que conozco muy bien Que tienen fama de ser muy agresivos Me he visto con ellos para que me ayuden a protegerme de mis enemigos Pero... Ningún brujo ha podido hacer nada Y yo, como soy un tipo inteligente Pero también muy culto Me he enterado, pues, de que... Además de ser un gran cantante Eres un brujo santero No me decepciones ahora, Héctor O todo lo que he leído sobre ti es mentira Haz algo que me haga creer en la salvación A ver... ¿En qué crees tú? Mire, mi Pleisy Yo le voy a ser totalmente honesto Yo no creo que en la vida exista la suerte Y todo sea casualidad Yo creo que todo está planificado Yo tengo algo acá para usted Que le he trajido así de gratis Guarde, 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 guarde Eso es una piedra del río Oshun A mí me ha acompañado en el largo caminar de la vida Y... Y yo ya ahora ando solo, ¿no? Y no te ha ido mal Eres el más grande cantante de salsa de la historia Sí, es cierto Pero me puede ir mejor ¡Loco de mierda! Por favor Con cuidado Baja con cuidado, Héctor Loco de mierda Presidente, ha sido verdaderamente un placer Me encantaría poder conversar con usted en otra oportunidad Por supuesto Sobre música y negocios Claro que sí Claro que sí, para lo que necesite Y yo ayudo a quienes me ayudan No duden en ponerse en contacto conmigo cuando quieras Presidente, un gusto Muchísimas gracias Hasta luego Genal Genal, escúchame Nada, tienes que cumplir con tu palabra La voz tiene que ir a ver a mi hermana No te preocupes, no te preocupes Yo soy un hombre de palabra Ándale otra vez a las siete y nos vamos con él a ver a tu hermanita en manicomio No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Según sí Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Buenas noches ¿Con el señor Genaro Olachea? Estebófilo ya pensió, que se pase A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente desea hacerme llorar No llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará